El pleito aparentemente se viene del lado de los Santa Cruz para Todos y el movimiento de Rubén Costas. Escúchenlo a Porcel sobre la elección, más bien la no elección de los vocales departamentales electorales. Dale. ¿La agrupación Santa Cruz para Todos estaría dispuesta a ir, en este caso, a un proceso electoral sin tribunal electoral departamental? La incapacidad de los asambleístas departamentales ha llevado a Santa Cruz a no tener el tribunal electoral departamental. Dirían igual. No nos queda otra. Por la incapacidad de ellos estamos viviendo el momento electoral en Santa Cruz porque no tuvieron la capacidad de convocar y elegir los vocales al tribunal departamental electoral. Cuatro años hace que están en esa. Es la primera vez que, y espero que sea la última que comparto con Porcel, hay una incapacidad. ¿Qué dijo Rosmery Sandoval? El concejal Romel Porcel a nombre de la agrupación Santa Cruz para Todos ha dicho que por la incapacidad de los asambleístas no se tiene tribunal departamental electoral. Es una lástima que un ciudadano cruceño, como el concejal Porcel, plantee que es una incapacidad exclusiva de los asambleístas. Y además entiendo que plantea que es una incapacidad de los asambleístas de verdes. Yo invito al concejal Porcel y a toda la ciudadanía a que se movilice y busque ciudadanas y ciudadanos para que se presenten a la convocatoria lanzada. Solamente podemos hacer patria y construir y ejercer nuestra ciudadanía si nos presentamos. Invito a la ciudadanía, hombres y mujeres, a que realmente se presenten. Corren, ya han corrido desde el domingo pasado los 45 días y solamente buscando a los mejores hombres y mujeres vamos a poder salir adelante. Este es un tema evidentemente y no de consensos porque son dos tercios y 19 votos los que necesitamos. Este es un tema naturalmente de un lineamiento del más. Yo digo también que hay incapacidad de la asamblea departamental en pleno. Sabemos que el más hace y deshace como le da la gana. Pero la señora Rosemarí con este asunto de qué pena que un cruceño sea el que lo diga. Con esa cantaleta un día se van a violar a quien les dé la gana por lo que ya sabemos. Y no importa, fue un cruceño el violador. ¡Oh! Es importante, es importante. Mientras te viole un cruceño van a llegar a eso. Es grave. Vámonos al corte.